Raya Bhagavad Gita El tema de hoy son las hormonas y la tiroides y para esto contaremos con varios especialistas que nos acompañarán como Natalie Marcus, Rosemary Atri y Tatiana Solana. ¡Comenzamos! ¿Qué son las hormonas? Una de las nutriólogas funcionales más importantes en México, Natalie Marcus, al respecto y cómo la hormona del estrés tiene un efecto directo en nuestra salud. ¡Adelante, Natalie! Hola, soy Natalie Marcus, nutrióloga funcional, especialista en medicina anti-edad, hormonas, medicina regenerativa y hoy quiero hablarte de un tema que me apasiona, la salud hormonal. Una de las primeras hormonas más importantes que hay que cuidar hoy se llama el cortisol, la hormona del estrés. Atrás de tus riñones tienes estas glándulas en forma piramidal que producen esta hormona, cortisol y algunas otras dos, importantes como la adrenalina y la DHEA. DHEA, sí lo oíste bien, DHEA. Estas tres hormonas nos ayudan a luchar, enfrentar el peligro, a poder huir y escapar cuando nuestro cerebro cree que hay un predator que nos quiere comer, como si estuvieras en una caverna, en una cueva. Pues este peligro se vive todos los días. Tu cerebro no distingue si es tu mamá, tu suegra, tu trabajo o alguna infección o algún virus. Y en ese momento tus glándulas trabajan a marchas forzadas, produciendo mucho cortisol, mucha adrenalina y DHEA. Tiene una respuesta en tu sistema eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Este eje regula estas hormonas del estrés hasta que llega un momento que se vuelve crónico y que todos los días tu cuerpo está en peligro, creyendo que alguien te quiere comer. ¿Qué sucede? Te acabas tus glándulas, se agotan y puedes caer en lo que se llama un burnout o síndrome de táctica crónica. Cuando tú tienes un problema de cortisol, tu cuerpo cree que estás en peligro y empieza a guardar grasa junto al hígado, en la parte visceral. Entonces puedes tener hígado graso, hipertensión, problemas de resistencia a insulina, porque empieza a salir la glucosa, formar más glucosa a partir de músculo y grasa en la sangre para salir corriendo y tener suficiente energía disponible. Por eso puedes tener resistencia a insulina, hígado graso y otras complicaciones metabólicas. También empiezas a tener problemas hormonales, porque el cuerpo le da prioridad al cortisol que a las hormonas sexuales. No te puedes reproducir cuando estás en peligro. Y ahí es donde tienes cambios sobre hormonales, cambios de humor, ciclos menstruales irregulares. Entonces, esta es la primera hormona. Cortisol se mide en saliva, 4 veces al día o en sangre, en ayunas, y podemos definir si tienes un rango óptimo de cortisol o estás cayendo en una fatiga. ¿Cómo se regula? Con los adaptógenos, con cambios de estilo de vida, meditación, yoga, relajar, nada que compita con esas glándulas, nada de estrés, nada de triatlones, maratones y ejercios de alta competencia, sino lo contrario. Complejo B, vitamina C. Después tenemos la segunda hormona importante, que es la tiroides. El cortisol también regula la tiroides y ayuda a que la T3 entre a la célula. La tiroides es una glándula que se encuentra en el cuello, principalmente en la garganta, en forma de mariposa. Y regula, de alguna forma, muchas, muchas funciones, como control de temperatura, estreñimiento, motilidad, cambios de humor, sexualidad, estreñimiento, diarrea, toda la regulación digestiva. Y también tiene que ver con muchas otras funciones metabólicas. ¿Qué pasa cuando yo puedo tener lenta la tiroides o rápida la tiroides? Se llama hipo, cuando está lenta. Cuando tu TSH, que es un valor en sangre, está arriba de 2.5, puede ser un hipotiroidismo subclínico. Cada vez sube más la TSH porque manda la señal que no está trabajando el cuerpo. O al revés, cuando la TSH está suprimida, está rápida, puede ser enfermedad de Graves o hipertiroidismo. Entonces no la queremos ni rápida ni lenta, porque eso puede tener serias repercusiones en tu salud, como caída de cabello, piel seca, falta de memoria, depresión, pérdida o aumento de peso, diarrea o estreñimiento, cambios de humor, irritabilidad, etc. Te recomiendo que por lo menos dos veces al año hagas un perfil tiroideo completo con cortisol a las 8 de la mañana y mira siempre la T3 libre y los anticuerpos de tiroides para ver si no tienes un hipotiroidismo autoinmune que se llama Hashimoto. La tiroides se regula con cuatro principales minerales, hierro, zinc, selenio y yodo. Estos cuatro minerales ayudan a que la tiroides convierta en hígado la T4 a T3. Es importante. Alimentos que pueden competir con tu tiroides son los goitrógenos, como brócoli, coliflor y col. La cale famosa, cuidado, porque esto puede inhibir la absorción de tu tiroides. Tener un intestino permeable también puede afectar tu absorción de tiroides. Tener un nódulo que hay que checarlo con un ultrasonido y a veces con biopsia puede de alguna forma asegurar tu salud tiroidea. Es muy hereditario cuando usted tiene un papá, una mamá, un abuelo con tiroides y eso se hereda. Hay que checarlo, hay que cuidarlo y atenderlo rápidamente porque tiene serias repercusiones que mucha gente no es atendido hasta que no tiene ya una TCH de 20, de 10, es cuando ya le dan medicamento y cuando ya subió 25 kilos, cuando ya se le cayó el pelo y ya tiene osteoporosis. Porque sabemos que la tiroides y la paratiroides trabajan en la absorción de calcio de los huesos. Otras hormonas importantes son las hormonas sexuales, como la progesterona, que es una hormona diurética, ansiolítica, que se produce un poquito en los ovarios, en las suprarrenales, también en el hombre y en la mujer, y lo que ayuda es a dormir, a regular el sueño, a la ansiedad de comer azúcar. Es un diurético ansiolítico natural que trabaja GABA, un neurotransmisor de la calma. La progesterona es importante porque nos ayuda a prevenir cáncer, a regular los estrógenos. Y se puede tomar en crema, en cápsula, en óvulos. Se usa mucho para el embarazo, para fijar el embarazo, para una buena ovulación, para un síndrome premenstrual o para un caso de predominancia estrogénica. ¿Qué es esto? Cuando tenemos la otra hormona que se llama estrógenos, tenemos exceso de estrógenos. La mayoría de las mujeres hacemos nalgoncitas, caderonas, anchas, nos crece la mama, tenemos celulitis, retención de líquidos porque tenemos muchos estrógenos. Estos estrógenos nos ayudan también a poder tener un embarazo, a poder sentirnos fuertes, a lubricar la vagina, el cerebro, a prevención de infarto. Tenemos ciertos estrógenos importantes en nuestro cuerpo como el estradiol y el estriol que nos protegen de Alzheimer. Entonces yo necesito tener progesterona para la remodelación de huesos, energía, calma y estrógenos para toda la función reproductiva, líbido, apetito sexual. ¿Qué pasa cuando tengo muchos estrógenos y poca progesterona? Subo de peso, me hincho, tengo un síndrome premenstrual desagradable. Entonces tenemos que balancearlos. Una forma natural de balancear esto es a través de la linaza, que es un fitoestrógeno. La lignina, tomar isoflavones, tomar por ejemplo magnesio. Y de alguna forma todo lo que son las crucíferas famosas, brócoli, coliflor, coles de bruselas son buenas porque tienen DIM, 3 índole carbinol, que ayuda a balancear hormonas. Y por último tenemos la hormona masculina que también la producimos las mujeres, que es la testosterona. Se produce también en ovario y también en las glándulas suprarrenales en menos cantidad. Con la edad, después de los 35, hemos visto mujeres que van perdiendo esta capacidad de producir hormonas sexuales. Por estrés, por malos hábitos, por consumir muchos plásticos que compiten con las hormonas, son disruptores endócrinos que afectan la tiroides, las hormonas sexuales. Y si no tenemos una buena cantidad de testosterona, empezamos a perder masa muscular, empezamos a engordar, perdemos hueso, colágeno, la piel se vuelve como papel, nos arrugamos del bigote, sentemos la piel como un plastiquito, delgadita, delgadita. Y eso es un síntoma de tener poca testosterona. No tenemos afecto sexual, no podemos llegar a un orgasmo, nos cuesta trabajo arrancar el día, concentrarnos. Por lo tanto, tanto hombre como mujer necesitamos tener hormonas. Estas hormonas sexuales que se tienen que medir durante el 18 al 21 día del ciclo menstrual en la mujer, para checar cómo está ovulando, cómo está su progesterona, y en caso de que queremos ver quistes en los ovarios, en el 3 al 5 día del ciclo menstrual. Entonces es importante hacer unos estudios en la fecha correcta, y pedir todas las hormonas correctas, testosterona total y libre, progesterona, estradiol, la sex hormone binding globulin, que es una hormona que nos indica si estás convirtiendo y robándote la testosterona a estrógenos. Es un perfil hormonal completo. Y esto nos asegura que no nomás vas a tener una perimenopausia adecuada, sino una menopausia adecuada o andropausia, que nos va a ayudar a prevenir pérdida de memoria, pérdida de masa muscular, pérdida de hueso, pérdida de colágeno y piel, a tenerte fuerte y sano, estar poderoso, con ganas, y tener una buena vida sexual, de alguna forma. Sabemos que las hormonas tienen un componente intelectual importante. Nos ayudan a estar focus, concentrados, de buen humor, un componente neurológico importante emocional. Cuando vamos perdiendo estas hormonas, tenemos síntomas neurológicos importantes, como pérdida de memoria, depresión, ansiedad, ataques de pánico, sudoraciones. Todos estos síntomas neurológicos nos están avisando que hay un desequilibrio. Que hay una pérdida importante hormonal. Hay que restaurarla y reemplazarla. ¿Cómo? Con hormonas naturales. Hay hormonas de camote y de soya, que se usan en crema, o en pastillas, pueden usar algunas, o el pellet, que es una inserción de unos glóbulos de hormonas naturales, bioidénticos, idénticos a los nuestros. Por eso es la mejor opción. Y estas hormonas reemplazan tus propias hormonas, dándole a tu cuerpo lo que necesita para detener el envejecimiento, restaurar tu salud reproductiva, sentirte fuerte, engañar a tu cerebro que todavía estás joven y que no te vas a morir, que todavía vienes a reproducirte. Y que no es tiempo de perder hueso, memoria y energía, sino lo contrario. Así que cuida tu salud hormonal siempre. Muchísimas gracias a Nathalie Marcus por esta explicación sobre el tema del estrés y su relación con las hormonas. Y ahora Tatiana Solana, quien es health coach y fundadora de Caipacha, nos va a compartir cómo podemos mantener la salud de la glándula tiroides a través de una dieta balanceada. Adelante Tatiana, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Soy Tatiana Solana. Estoy encantada de estar con ustedes una vez más. Muy agradecida con el Instituto Mexicano de Yoga por haberme invitado a tener esta plática con ustedes sobre la tiroides. Uf, la tiroides, qué glándula tan importante. Y al mismo tiempo, pues, qué glándula no es importante en nuestro cuerpo, ¿no? Antes de empezar a hablar del tema, les quiero recordar un poquito el por qué me invitaron a hacer esta plática. Estoy platicando con Ana Paula y con Gaby. Y bueno, yo soy health coach desde hace ya ocho años. Me certifique en un instituto en Nueva York. Como health coach, estudié medicina alternativa y holística en una universidad en Hawái. Y en los últimos cuatro años me he especializado, importantemente, estudiando con el doctor Nirdosh Kura, sobre medicina consciente, que engloba como muchas disciplinas, pero básicamente parte de las teorías del doctor Germán y la medicina germánica. Entonces, bueno, pues me invitan, estoy muy contenta de hablar sobre el tema. Hola, ¿y por qué tiroides? ¿Por qué propuse yo este tema? Resulta que yo tuve hipotiroidismo durante dieciocho años. El día que me diagnosticaron, me dijo el endocrinólogo que me empezó a tratar, que tenía que tomar una pastillita farmacéutica, que en realidad lo que hace es suplir la hormona que tu tiroides está produciendo de manera baja. Yo lo que tuve fue hipo, no hiper, y entonces pues lo que hacía es que producía poca hormona tiroidea. Y ese día me acuerdo que fue para mí muy fuerte porque me dio como una especie de sentencia de esto lo vas a tener que tomar el resto de tu vida. La verdad es que salí de ahí y recuerdo perfecto que lloré en el coche porque dije, bueno, número uno, ¿cómo puede ser que te den un diagnóstico así? De una manera como tan a la ligera. Y número dos, lo que yo me dije a mí fue, no es cierto, esto no me va a pasar a mí porque yo me tengo que dedicar a estudiar y a ver qué puedo hacer para que mi tiroides funcione otra vez de manera natural. Y si no al 100, por lo menos lo mejor posible. Y así fue, estuve bueno. La verdad no, no fue así, no fue en ese momento que me la puse estudiar. Estuve mucho tiempo tomando una medicina que hoy ya no está en el mercado, que se llamaba Novotiral y la mayoría de la gente hoy toma una cosa que se llama Otirox. Pienso que cuando te descubren con unos niveles muy bajos, sin duda es súper importante que te auxilien, que saques adelante la situación. Pero por lo que he estudiado y por la manera en la que vivo, lo que yo quiero compartirles a ustedes desde esta perspectiva de coach de salud y de medicina alternativa, porque no soy médico, les quiero decir que para mí el cambio de hábitos, el cambio de alimentación y la suplementación alimenticia hizo el cambio radical para que yo hoy lleve 7 años sin estar tomando el medicamento. Repito, estuve 18 años, me tardé 2 años y medio en el proceso de poder dejar los medicamentos. Y bueno, para mucha gente 2 años y medio puede ser mucho, pero para mí comparado con el resto de la vida fue muy poco y fue una ventana de oportunidad y una ventana para sonreír y para decir me es muy importante tener como meta y poder restablecer el funcionamiento natural de mi cuerpo. Ya sea la tiroides, sea el intestino, sea cualquier parte de mi cuerpo, qué es lo que yo quiero y qué es lo que me gustaría compartirles a todos siempre que tengan la oportunidad de platicar con ustedes, es intentemos restablecer el funcionamiento natural de nuestro cuerpo desde los 3 aspectos que ya les dije. Quiero compartirles en primera instancia qué es lo que he investigado de lo que en medicina germánica quiere decir tener este problema de tiroides. Bueno, cualquiera, ya sea para más o para menos. Tener un problema de tiroides normalmente tiene que ver con, le llaman problema de bocado, es decir, qué sucedió que yo tuve que tragarme, una situación que tuve que tragarme o una situación que me obligaron a tragarme y no quería. Creo que todos hemos tenido eso. Creo que es importante que les diga algo que no les dije para que tengamos un poquito del mismo marco teórico todos. ¿Qué dice la medicina germánica a muy grandes rasgos? Hablamos de todos los padecimientos, como yo les llamo, y el doctor Hammer les llama programas, todos parten de un sentimiento que se queda plasmado en alguna parte de nuestro organismo. ¿Por qué puede llegar a suceder esto? Esto sucede cuando tienes un evento inesperado, traumático y vivido desde el aislamiento. La vida misma es inesperada y la vida muchas veces nos trae eventos que no podemos digerir o que nos resultan traumáticos. Y eso no está en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos siempre es cómo vivimos esos momentos de nuestra vida. Si nosotros decidimos vivirlos desde el aislamiento, en silencio, y pues volviendo al tema de la tiroides que es tragándote un bocado que te está costando trabajo o que no quieres tragarte, entonces empiezas a desarrollar una serie de padecimientos y programas que se van plasmando en distintas partes de tu cuerpo, ya sea órganos en alguna parte de alguno de nuestros sistemas o en glándulas. Cuando entendí eso, que fue hace relativamente poco, como que empecé a comprender el nacimiento de mi hipotiroidismo y empecé a entender que hay muchas situaciones que se te van presentando en la vida que vuelven a aprender este programa o este padecimiento, que no necesariamente implica que vuelvas a tener el mismo evento, pero sí tu cuerpo vuelve a revivir este momento de emergencia. Cuando eso sucede, es muy importante tú entender qué es lo que te está pasando para poderte dar el apapacho correspondiente y para en ese momento probablemente suplementarte un poco más fuerte de lo que estarías en otro momento para contrarrestar esto que está sucediendo a nivel físico. Ahora, toda esta parte que estamos hablando es emocional y es energética. Sin embargo, sí existe una parte, digamos, meramente del cuerpo físico que puede alterar el funcionamiento de nuestra tiroides. ¿Qué es? Nosotros somos como seres humanos afectados, para bien o para mal, por nuestros ciclos de alimentación y nuestros ciclos circadianos. Hay muchos otros ciclos, pero principalmente si nosotros no estamos comiendo a las horas que nuestro cuerpo necesita y la cantidad y los buenos nutrientes que necesitamos. Y si nosotros estamos rompiendo constantemente nuestro ciclo circadiano, que es el ciclo del sueño, entonces empiezan a generar ciertos problemas en nuestra salud. Uno de los puntos que podríamos mencionar en este momento, pero bueno, podría ser esto un video de una hora y media y tener todavía tema de conversación. Sin embargo, lo voy a hacer como pequeño, como darles una probada de este tema, para que si están interesados en que profundicemos, nos lo hagan saber. Nosotros siempre vamos a estar encantadas de dar más información, podemos generar más contenidos, puedo también dar consultas de manera personal, que eso es algo que cada vez hago más, y lo hago además con muchísimo gusto. Estar al servicio de la gente me genera muchísimo placer. Pero bueno, volviendo a esto, es si nosotros estamos rompiendo constantemente nuestros ciclos de sueño, nuestros ciclos de alimentación, uno de los problemas que podemos presentar es un exceso de producción de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, que si bien es súper necesario en nuestra vida para que podamos funcionar de manera correcta, gracias al cortisol nos despertamos todos los días y tenemos esta inyección ¡pum! de energía, te levantas, te bañas, haces todo lo que tienes que hacer y te dura una cierta curva durante el día para que eventualmente vaya bajando y podamos llegar al momento de descanso y relajación que necesita nuestro cuerpo una vez más en la noche. Cuando eso no sucede o cuando los ciclos se alteran o generamos demasiado cortisol o lo generamos en horarios incorrectos, empezamos también a afectar el funcionamiento correcto de nuestra tiroides. para que nuestra tiroides funcione de una manera muy correcta y estoy hablando sobre todo en el hipotiroidismo. El tema del hipertiroidismo me gustaría hablarlo en otro momento y el tema del Hashimoto, la verdad, tendría que trabajar muchísimo en estudiarlo porque no me he especializado en el Hashimoto, es mucho más complejo. Pero hablando otra vez del hipotiroidismo, yo les diría que hay cierto tipo de suplementos alimenticios que son indispensables para ayudarle a que vuelva a tener un funcionamiento correcto. Uno de ellos es el yodo. Tenemos también la presencia del selenio, del magnesio, que es un mineral maestro que actúa sobre el sistema nervioso central y que va a ayudar a que este sistema nervioso coadyuve al funcionamiento correcto de la tiroides. Y tenemos también al tan famoso y popular aceite de coco. El aceite de coco tiene infinidad de propiedades, pero en el caso específico de la tiroides tiene el poder de ayudarnos a convertir la T3 en T4. Estas son distintas hormonas que va secretando nuestra tiroides. No hay una, hay muchas. Y la mezcla de ellas, que si quieren, también un día podríamos leer un perfil tiroideo, que es muy interesante. Pero la mezcla de este buen funcionamiento, de todo lo que secreta la tiroides, es lo que hace que tengamos o no salud. Entonces, en el momento en que yo empecé a trabajar sobre mi cuerpo, empecé a tomar de manera constante esto que les acabo de decir, yodo, selenio, magnesio y mucho aceite de coco. En ese momento no teníamos los famosos aceites de triglicéridos de cadena media que hoy se usan tanto para las dietas cetogénicas y que, bueno, que están súper de moda. En ese momento yo lo que hacía era tomar directo el aceite de coco en cantidades importantes. Lo fui teniendo que aumentar poco a poco, porque si bien tiene muchísimas cosas maravillosas, también tiene la capacidad de laxarnos. Entonces puede llegar a ser un poco complicado e incómodo el tomar demasiado aceite de coco. Otra de las cosas que yo les recomiendo importantísimamente es el descanso. Necesitamos dormir ocho horas al día, pero necesitamos también dormir de noche. Cuando yo hice este tema del descubrimiento de mi hipotiroidismo, trabajaba en el medio de la publicidad y trabajaba mucho de noche. Yo rompía constantemente, volvemos a decirlo, mis ciclos de sueño. Y dormir de día para compensar lo que no dormiste de noche nunca va a ser lo mismo. Nunca terminas reponiendo a tu cuerpo en términos generales y en este caso, hablando de la tiroides, no terminas de reponerla. Entonces, como se me está yendo el tiempo, porque es un tema al que me fascina hablar, vamos a recapitular un poquito. Y encantada de la vida puedo hablar con ustedes. En el Instituto Mexicano de Yoga tienen mis datos, pero de todas maneras me pueden encontrar en Facebook, como Amar Cura por Tatiana y Llana. Y en Instagram es Amar Cura por Tij. Yo me dedico, como les digo, a dar consultas, pero este tema me apasiona porque como es algo que yo tuve la oportunidad de sanar en mí, me encantaría ayudarles a que cada quien tenga la oportunidad de sanar en sí mismos. Los tips son, hay que descansar bien, hay que procurar evitar la secreción excesiva de cortisol, le hace el estrés excesivo, y eso, pues eso sí podemos nosotros trabajarlo desde una práctica súper linda de meditación, de respiración. Hay muchísimas herramientas con las que podemos contar hoy y que cada vez están más al alcance de la gente para que nosotros podamos regular nuestra propia energía. Hay que comer bien, hay que comer limpio, y eso me refiero a frutas, verduras, proteínas, y claro que puede haber presencia de carbohidrato, pero que sean carbohidratos como nos los dio la madre tierra, es decir, el arroz, las leguminosas, todos los granos. Procuremos evitar siempre las harinas refinadas, y procuremos comer proteína magnífica, orgánica, de animales que pastan y que no tienen hormonas ni antibióticos, y grasas saludables. Esas son las cosas que yo les puedo decir, que son como los tips más, más importantes para poder tener una salud de la tiroides, que es una glándula esencial en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Los dejo porque puedo seguir hablando, como dije, pero ya llevamos muchos minutitos de esto. Muchísimas gracias al Instituto Mexicano de Yoga, gracias Ana Paula, gracias Gaby, estoy siempre encantada de colaborar con ustedes, y gracias a toda su audiencia, gracias a todos los que se toman unos minutos para escuchar. Ya estamos en la recta final de Sábados Naturales by San Pablo Natural, y es el momento de darle la palabra a nuestra querida Rosemary Atri, quien es una de las maestras más reconocidas en México, quien nos va a dar una pequeña sesión sobre cómo funciona el sistema hormonal femenino, y algunos consejos prácticos para su equilibrio. Bienvenida Rosemary. Hola, soy Rosemary Atri y quiero hablarte sobre el sistema hormonal femenino. Si bien todo sistema hormonal, hombres y mujeres, estamos interrelacionando la función del sistema digestivo y el sistema nervioso en nuestro sistema hormonal para su funcionamiento, sabemos muy bien que el sistema hormonal femenino es de alta sofisticación debido a que está diseñado para la procreación. Sabemos que la manera en que opera el sistema hormonal femenino a lo largo de 28 días comprende fundamentalmente dos ciclos. El primero, que son 14 días en los que va a ascender la producción de estrógeno, y los siguientes 14 días en donde va a predominar la progesterona. La clave para que haya un equilibrio entre estas dos hormonas radica en este comando que le da el sistema nervioso a través de glándulas, como es el hipotálamo y la hipófisis, quienes le van a dar la señal adecuada y en el momento adecuado para la producción de cada una de estas dos fundamentales hormonas que van a tener que ver en la organización de cómo el útero se prepara para el punto crucial en el que está la fertilidad en su punto máximo y después, en caso de que haya fertilidad, de ahí en ese momento, es la progesterona la que se hará cargo de preparar al útero, al endometrio, para ese embarazo y de no haber un embarazo es ese momento en el que precisamente la progesterona será la encargada de generar una eliminación de esto que no fue necesario para la procreación. Entonces, nos damos cuenta que este ritmo entre estrógeno y progesterona es fundamental. La primera porción del mes es una porción en la que el estímulo es alto y después, el siguiente periodo está mucho más sujeto a un momento relajante, gozoso. Se llama a veces a la progesterona la hormona del placer. Y se le llama a la hormona del placer porque se da mucho más eficientemente cuando estamos en un estado gozoso, en un estado de descanso, en un estado relajado. Algo que nos está costando mucho por el ritmo de vida que llevamos en esta era. Es por eso que yo te invito hoy, a ti como mujer, a que hagas más caso a tu cuerpo, que te reconozcas a ti misma como ese ser cíclico y que ese ser cíclico es una cualidad maravillosa que debes respetar y cuidar. Para poder tener una buena salud hormonal necesitamos de dos factores importantes. Ver cuál es nuestra alimentación y saber de qué manera podemos ayudar a nuestro cuerpo para que realice una buena eliminación. Esos dos elementos son fundamentales. Pero algo muy importante, hoy en día tenemos también la influencia de muchos senoestrógenos y progesterona artificial que se producen a partir de plásticos, de insecticidas, de productos artificiales, de conservadores en los alimentos e incluso en algunos de los cosméticos que nos ponemos a nosotras mismas en la piel. Entonces, lo primero que necesitas es estar muy bien informada de cuáles son esos disruptores hormonales que van a alterar a tu organismo produciendo hormonas ficticias que van a hacer que tu cuerpo trabaje inútilmente cuando esas hormonas no van a ser de utilidad para tu organismo. El segundo aspecto es mi alimentación. Tu alimentación es importantísima. La alimentación requiere que te aboques a buscar que tu alimentación sea balanceada, saludable, natural, de preferencia orgánica, que evites en la medida de lo posible esos alimentos envasados y enlatados, que combines en tu alimentación todos los colores y todos los sabores. Eso es muy importante para tu cuerpo porque cuando nosotros le damos a nuestro organismo variedad, le damos la oportunidad de que a través de distintos sabores, a partir de distintos alimentos que nos aportan nutrientes diferentes, el organismo va a funcionar mejor. Otra cosa importante que te invito es a descubrir el arte de utilizar especias en tu cocina. La preparación de tus guisos, de tu alimentación con especias adecuadas y bien utilizadas, te garantiza que tu digestión y tus enzimas digestivas sean muchísimo más eficientes. Entonces, te invito a que explores. Eso es un arte extraordinario y además vas a gozar mucho más, cocinar o proveer en tu casa de esta alimentación más original y muchísimo más enriquecedora. El otro aspecto importante que mencionaba hace un momento es cómo promover eliminación en mi cuerpo. La eliminación tiene dos vertientes fundamentales. Una es la eliminación que podemos hacer por medio de la piel, la eliminación que podemos hacer por órganos como son el hígado y los riñones fundamentalmente y obviamente el sistema excretor. Pero el hígado es muy importante porque el hígado cumple con 500 funciones que tienen que ver con eliminación. Entonces, cuando nosotros le aportamos al cuerpo suficiente fibra, lo que va a hacer nuestro cuerpo con esa fibra combinada con la bilis del cuerpo es que va a llevar hacia afuera a todo aquello que el cuerpo no necesita. Para ello necesitamos, por lo tanto, agregar fibra. Y cuando me refiero a fibra estoy hablando de fibra natural fundamentalmente, esa fibra que obtenemos de alimentos que tienen fibra, como son las acelgas, las espinacas, el brócoli, todos estos alimentos que tienen en sí misma esta cualidad que ayuda a la eliminación. Otro aspecto importante a revisar es cómo es tu ciclo de ejercicio a lo largo del mes. Importante es reconocer que el ejercicio vigoroso, las caminatas, son extraordinarias para el sistema hormonal. Pero igual de importante es que escuches a tu cuerpo y reconozcas cuáles son esos días en los que tú no tienes realmente el deseo de hacer un ejercicio tan vigoroso. El cuerpo te está pidiendo que te acuerdes de que la progesterona es una hormona del placer, del gozo, del deleite y que es tan trascendental que te entregues a prácticas más relajantes como algunas prácticas de yoga pueden serlo, de Tai Chi, de Chi Kung. Entonces, te invito a que utilices tu inteligencia sensorial para saber qué tipo de ejercicio te está pidiendo tu cuerpo a lo largo de estos 28 días. Te recuerdo que la piel que mencioné hace un momento siendo un órgano eliminatorio, si tú la frotas en seco, ya sea con un cepillo de fibras naturales o con guantes que hay unos guantes que son hechos de seda cruda o de algodón, frotes a tu cuerpo en seco antes del baño y eso va a permitir que tú puedas eliminar a través de la piel toxinas también tomando en consideración de que antes de esto ya escogimos evitar de nuestra despensa, evitar en nuestros envases todo aquello que es tóxico. Esto es muy importante, cuidarte de todo aquello que en sí mismo te intoxica y quitarlo de tu casa antes que nada. pero como no podemos evitar la intoxicación que tenemos en una en una sociedad donde hay infinidad de tóxicos alrededor nuestro, lo que más podemos hacer es darle importancia a ese proceso de desintoxicación constante. Entonces, la siguiente recomendación que quiero hacerte es que le des gran importancia a tu descanso. el descanso es el camino más directo a que el organismo elimine toxinas también, incluso toxinas del cerebro. Entonces, cuando hablo de qué puedo hacer para fomentar el descanso, siempre voy a hablar de cosas naturales, así que una de las cualidades que puedes fomentar para tu descanso es acercarte a la hora de dormir con más relajamiento, alejarte de todos los equipos electrónicos porque la luz que proyectan hacen que precisamente tu hipófisis se mantenga en alerta y no te permita descansar. Es aconsejable tomar algo caliente en la noche, algo rico, un tecito antes de dormirte y asegurarte de que en tu cuarto no hay luz. es importante que no te entre luz. Si hay luz también puedes implementar el uso de un antifaz para que haya esta información nuevamente en la hipófisis en la que cuando duermes estás en profundo descanso. Así que quiero invitarte a que respetes a tu cuerpo, respetes al proceso maravilloso de tu organismo, reconozcas la importancia que implica mantener un sistema digestivo sano, un sistema nervioso equilibrado porque tus hormonas dependen 100% de ello. Te invito a cuidarte. Bien, ha llegado el final de esta edición de Sábados Naturales by San Pablo Natural. Yo soy Ana Paula Domínguez, me dio muchísimo gusto acompañarte, me encuentras en las redes sociales como Ana Pau Yoga, que tengas un excelente sábado y nos encontramos pronto. Muchas gracias. Sábado 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 ¡Gracias!